Míralo, tíralo, míralo otra vez, míralo, otra vez, eso, ahí se mira, ven por él, ven por él, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, eso, el paso, el paso, el paso, el paso, el paso, el paso, el paso hijo, arriba ahora, eso, otra vez, eso, vaya por él, vaya por él, la izquierda, la izquierda, amigo, tírala, eso, tírala, tírala, vamos, 10, 10, 10, vamos viejo, vamos, vamos, tírala, 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 eso, vamos, 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 vamos.